Todo el mundo a las velas, los foques bien cazados y las cangrejas bien trimadas. Nos vamos de aquí. Capitán, todos, subid a un puente, que nos llaman por teléfono. ¡Nos llaman por teléfono! ¡Nos llaman por teléfono! ¡Corred, subid! ¡Un momento! Capitán, yo tenía razón. Querían contactar con nosotros por teléfono satélite, pero claro, no tenían nuestro número. El 00341677654886. Tiene una llamada. Sí. Capitán. Capitán. Capitán, 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 la escucho, gracias a Dios, al habla del comandante Hopkins, necesitamos por su ayuda, capitán, nos quedan cuatro horas de vida. Gracias.